Yo salí embarazada a los 17 años. Mi mamá al comienzo se enojó. La que salía en defensa a mí era mi abuela. Me asusté, tuve miedo. ¿Qué me hago sin un sol en Chiclayo? Y yo le dije, ¿sabes qué? Me voy, pero yo me voy a trabajar. Le dije, me fui a Cajamarca a trabajar. Y después vino con su mamá y su papá a hablar con mi mamá y mi papá. Bueno, bien complicado. Para todo. A los siete meses y una semana casi, día de la parte normal. Alessandro nació pesando un kilo 650. Y le dio una taquicardia. Ahí en el mismo hospital yo a él lo bauticé de emergencia. No me daban ninguna posibilidad de que Alessandro viva. Ninguna. Tú lo mirabas en la incubadora y se le caían sus lágrimas. Como si te dijera, ayúdame. Y llegó otro doctor, le dijo a las enfermeras que él no era para que esté con esos tubos, con ese oxígeno y que le sacaran todo. Y él empezó a respirar solito y a avanzar mejor. Pero sí le dijo al doctor que Alessandro no iba a quedar igual. Que iba a tener una dificultad. Alessandro tenía nueve meses. Él no se sentaba. Lo único que hacía era echarse y punto. Y ya está. Mis sobrinos hablaban y él no hablaba nada. Salgo del hospital. Me pidieron rehabilitación para él. Lo llevo a la clínica San Juan de Dios. Y ahí es donde una doctora lo ve y me dijo, solamente terapias. ¿Quieres para que tengas miedo? ¿Ya? Me levanta la cabeza, pues. Me lo quiero ver que te matamos así. Sigue, sigue. Continúa, vamos. Alessandro es un paciente que está diagnosticado con parálisis espástica. Es un niño con PCI. Vino demostrando gran actitud, pero muy pocas habilidades motrices. Lo primero que le vi fue cuando ella comenzó a mover sus manitos, sus piecitos. Poco a poco ella intentaba agarrar las cosas. No se dejaba a Alessandro hacer terapia con nadie. Y David empezó a hablarle, a jugar con él. Y se ganó su confianza, ¿no? Y después de las terapias él empezó a reírse más, a jugar más, a desenvolverse más. Y a valorarse un poco más él mismo. El límite que tiene, él trata de hacer lo mejor que él puede. Toca, toca, toca. Él vino totalmente con un tono muscular aumentado. Hasta la horita que es un poco el control de cabeza, el control de la postura del sedente. Incluso ponerse en bípedo. Uno, dos, tres. Vamos fuerte, 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 más fuerte. Muy bien, cierra la boca. Lo que quiero ver a Aless es caminando. Eso es lo único que yo deseo. Acá en la terapia integramos la familia también. Y da gusto ver cómo Alessandro recibe el cariño de sus primos. Incluso me cuenta que lo llevan a jugar fútbol dentro de sus posibilidades, lo que a él le favorece mucho. Eso es lo que le faltaba a él. Un empujoncito más para que él siga saliendo más adelante. Ahora Alessandro está esperando su segunda operación. Esa es la cadera derecha. Que le permita a él lograr una posición bípeda estable. Al comienzo sí, me sentí bastante sola. Pensé que no iba a tener el apoyo de nadie. Yo pensé que mi mundo se iba a derrumbar estando sola o sintiéndome sola. Pero después todo cambió, ¿no? Cuando lo veo a Alessandro en las terapias, me da felicidad que él se ría, que se desenvuelva, que él esté con alegría. Para Alessandro no ha habido un no por respuesta. Ni un no puedo. Él siempre ha dicho, yo sí puedo. Golazo Perú al mundial. Como un campeón. Porque sale adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!